Martínez, compañeras diputadas, compañeros diputados, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 69 del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, daré lectura a un documento síntesis del proyecto de decreto que se formula, solicitando que su contenido completo se agregue a la Gaceta Parlamentaria. En nombre del Grupo Parlamentario de Morena, someto a la elevada consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México y la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, con el objeto de otorgar a los ayuntamientos la atribución de expedir ordenamientos municipales encaminados a lograr la participación conjunta y coordinada de la Administración Pública Municipal. Para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y formulen en términos de una política pública su programa para la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y lo remitan a esta legislatura y al sistema estatal de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, conforme a la siguiente exposición de motivos. En el Estado de México, la vida cotidiana de las mujeres, adolescentes y niñas sigue siendo difícil y hasta peligrosa. De acuerdo con el Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer semestre de este año, la incidencia delictiva contra las mujeres en el Estado de México nos posicionó en los primeros lugares, de presuntas víctimas mujeres de los delitos de extorsión, lesiones dolosas y lesiones culposas. Los segundos lugares, de presuntas víctimas de mujeres de secuestro y feminicidio. Y el primer lugar, en llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra mujeres, aunado a lo anterior, 11 municipios del Estado de México se encuentran entre los primeros 100 del país con mayor incidencia de feminicidios y donde cuatro de estos no cuentan con declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, como son Almoloya de Juárez, Zumpango, Huehuetoca y Teoloyucan. Este contexto de violencia nos obliga a todas las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno a generar los vínculos institucionales necesarios para diseñar y ejecutar acciones para prevenir, atender, sancionar y eliminar todas las formas de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres. Un compromiso de nuestro país con la Agenda 2030. En este sentido, es de señalar que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México establece en su artículo 54 las atribuciones de los municipios en la materia. No obstante, no existe una disposición expresa que los obligue a expedir los reglamentos municipales que detallen y faciliten el cumplimiento de las mismas con la finalidad de lograr la participación conjunta y coordinada de la Administración Pública Municipal que asegure el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Dicha omisión impide un piso sólido, normativo, que garantice el carácter vinculante de sus atribuciones y facilite que su instrumentación y permanencia dependan de la mera voluntad política de las y los tomadores de decisiones en turno. Por lo anterior, se propone reformar la fracción quinta del artículo 54 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, para otorgar a los municipios la atribución de expedir dichos reglamentos. En otro tema, los municipios también tienen la responsabilidad de formular, ejecutar y evaluar el programa municipal para la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, la ley no contempla que este mecanismo cuente con los objetivos, los indicadores, las estrategias, las metas y las acciones para que los municipios, bajo un enfoque transversal, desarrollen y cumplan con las atribuciones antes mencionadas, que les son encomendadas por la ley y que garantice que cada ayuntamiento durante su periodo de ejercicio constitucional cuente con un programa para tal efecto. Por lo anterior, se formula un proyecto de decreto con el objetivo de que los ayuntamientos se encuentren obligados a elaborar su programa municipal para la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que contenga la estrategia a seguir en la materia, los objetivos, medidas, acciones, indicadores, instancias públicas responsables de su instrumentación y sobre todo su ejecución. En un ejercicio de rendición de cuentas, se propone que dicho programa se deba remitir a la legislatura del Estado de México y al Sistema Estatal de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres a través del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social dentro de los cuatro primeros meses del inicio de las administraciones municipales. Por lo antes expuesto, se somete a la consideración de las diputadas y los diputados la presente iniciativa, esperando que en su momento sea aprobada para que cobre cabal vigencia. Atentamente, el Grupo Parlamentario de Morena. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada.